Música Final Fantasy Security Breach Ya salió, es un excelentísimo juego Ya tuve la oportunidad de jugarlo un poco Con un amigo y la verdad es que es un juego O sea, increíblemente genial Era justo lo que ocupaba esta franquicia Y siento que, bueno, en la parte de la historia Pudieron haberlo hecho mejor Pero pues, o sea, es el primer juego que hacen de este tipo Y es que, en serio, está increíble Ahora, al jugar el juego Pude notar varias cositas que me llamaron la atención Una de ellas es que Bonnie El conejo que sale en el primer juego No aparece Y hay varias razones por las que pudo no aparecer Número uno, para que no se confundiera con Bunny Como recordarán En Final Fantasy 3 No pusieron a Bonnie Para que no se confundiese con Spintraff Y pudo pasar algo similar aquí Ya que Bunny Que podría decirse que es la principal villana También es una coneja Aunque no se parecen tanto como Spintraff y Bunny Pero esa podría ser la primera razón Y la segunda razón Era porque querían meter nuevos animatrónicos Ya es como Roxanne Y como Mongolo 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 Bueno, el cocodrilo ese Y esa es la segunda razón Y yo creo que es la más probable Pero ahora Me quedé pensando Como hubiera sido Bunny En este juego Y me puse a buscar en internet Y si aparecen varias imágenes De como se vería Bunny O sea, Glamrock Bunny Y la verdad son bastante buenas Pero no me convencían totalmente Así que decidí yo hacer mi propia Ojo En el juego Nos dan indicio De que si había un conejo antes Ya que Freddy dice que no hay conejos O bueno, no hay ahorita O sea que Bunny Si antes pudo haber estado en el Pixaplates Y además hay otros como letreros Que se ven por ahí Que pueden confirmar Que Bunny si apareció A mí sinceramente Me gustó la idea De meter nuevos animatrónicos Pero no veía la necesidad De quitar a clásicos Como Foxy y Bunny Aunque entiendo De que el grupo principal Tenía que ser de cuatro Para que no se viera el juego Muy masivo Pero recuerden Que en el Final Fantasy Freddy's 1 Otros animatrónicos Estaban en otras áreas Como Foxy No estaba en el principal Y pudieron hacer algo parecido Con Bunny O Foxy Ahora No me quejo Porque los nuevos animatrónicos Me cayeron muy bien Este Me gustaron mucho Y si dan miedo No como los viejitos Pero yo creo que es más bien Porque no lo alcancé a jugar completo Y no me tocó Las partes terroríficas Pero si El grupo nuevo Si me gustó No es que no me haya gustado Pero me hubiera gustado Ver a Bunny Y por eso Les voy a enseñar Estos fanmates Que yo hice Vamos a verlos Como ya se habrán dado cuenta Los nuevos animatrónicos De Pizza Plets Son mucho más delgados Lo podemos ver con Chica Ya que Chica en el primer juego Pues estaba un poco más gordita Y en este juego Pues ya no Entonces Bunny También lo quise adelgazar mucho Le puse esos colores De Rockstar De Glam Rock Como El juego está como Inspirado en los ochentas Quise usar colores muy ochenteros Los ojos brillantes De color amarillo Los dientes clásicos De Bunny Ese nuevo color Ya que el morado No me agradaba tanto Porque el color morado Ya era de Roxanne Entonces Este color Que no lo usó Nadie de los animatrónicos Me gustó bastante Además Esos brazos Que son como Más largos Que los viejitos También me gustan Las orejas Creo que Pudieron haber quedado De tres piezas Pero creo que Así quedó bien Las cejas Este El torso El torso Que viene como Esa parte de De azul cielo Que viene De los otros Animatrónicos Y siento que Combina bastante bien Con los otros Que pudo haber estado En el show principal O sea Que sean cinco Animatrónicos principales Creo que hubiera quedado Bastante bien Aunque sé que El show principal Tenía que hacer de cuatro Y pues bueno Creo que Al final está bien Bunny no es Mi animatrónico favorito Pero tampoco Es de los que menos Me gustan Y es obvio Que el cocodrilo Lo reemplazó Eso es Algo que se ve Luego luego Pero siento que En un futuro Podrían meter Un juego Donde regresen Los clásicos Tal vez con un nuevo diseño Que es el que les enseñé Ahorita Y que regrese Bunny Ya que Bunny Si me gusta Me gusta más Foxy Pero Bunny También me gusta Y de hecho El video iba a ser De Foxy Glamrock Foxy Pero es que la verdad El diseño no me gustó Como quedó Y este Bunny La verdad Me gustó mucho Muchas gracias Por ver este video Recuerda unirte A mi servidor De Discord Que estará En la descripción Ahí hablamos De los temas Ahí subo anuncios Y todo Suscríbete al canal Por favor Para que puedan Otras personas Que les gusta Fineites Of Freddy's Ver estos fanmates Sé que les van a gustar Este Dale like al video Síguenme en Instagram Como Ceblas del Polo Norte New Yo soy Ceblas del Polo Norte Me despido Adiós Música ¡Gracias! ¡Gracias!